Bienvenidos, soy Rodrigo Andrango. En este video te voy a explicar las versiones totalmente gratis y las versiones de licencias pago. Bien, entonces, antes que nada, el tema de las licencias gratis puedes conseguirlo directamente como te expliqué en el entrenamiento, en el curso, si lo estás viendo desde el curso. Te vas a la página bmcsodward.org y tienes aquí donde dice Tinder Ads, son licencias con publicidad, obviamente que va por dentro de la red. Te registras aquí y tienes totalmente gratis para utilizar las licencias. Sin embargo, las licencias gratis pues no tienen, tienen un 33% de catching y lo resto pues, lo resto nada, ¿no? Pero para probarlo, va bien las licencias. Anteriormente, hace años, si me sigues desde el 2011, pues las licencias gratis eran súper buenas, pero obviamente bmcsodward restringió y ahora pues las licencias pagos funcionan mejor. Bien, hay varios planes de licencias que puedes adquirirlo, pues acá tengo un ejemplo, desde las 250 conexiones son para 30 clientes, 400 para 50, 1400 conexiones para 150 clientes y así sucesivamente. Y aquí tienes la lista de los precios que puedes adquirirlo en el caso, pero vamos a tomar este ejemplo de 47.60, pues obviamente son más los impuestos de la tarjeta o Paypal que te va a costar, pero aquí está el valor. Vamos a hacer un valor de redondeo de 50 dólares para que te des cuenta y estamos diciendo que tengo un ejemplo de 150 clientes. Ok, bueno, me va a tocar pagar 40, 50 dólares alrededor, es un número redondeado, dividido para 30 días que es, entonces tengo un dólar 66, ya yo voy a tener que pagar para tener una licencia pago y obviamente voy a tener la capacidad de pasar unos 20, 30 megas de caching que lo guarde en mi servidor y eso me hace un ahorro inmenso de ancho de banda. En muchos países, pues obviamente comprar 15, 20 megas, no sé a cuántos dólares, pero acá en Ecuador, por ejemplo, están a lo mínimo puedes conseguir a 70 dólares, 20 megas a 70 dólares o 1,400 dólares que estarías ahorrándote en la vida real, porque así funciona y que hagas números de los más bajitos, pues estarías ahorrando siquiera. Pero ¿cuánto estás gastando en realidad por esa cantidad? Obviamente son 1.66 dólares diarios, que realmente vale la pena una de las licencias. Obviamente siempre recomiendo cosas pues realmente que sirvan para un ICP. Obviamente hay varios foros que utilizan, son tunder caché gratis como el Raptor u otros tunders, pues que obviamente si eres un ICP y estás buscando algo gratis, pues no lo veo pues profesionalmente que deberías hacer, porque primero gastas muchísimo tiempo en tratando de instalar, tratando de buscar forma de usar gratis y pues a la larga das calidad de servicio pésimo a tu red y realmente no funciona. VMSSorra hay detrás tremendos desarrolladores que se encargan de optimizar la última versión de FreeBSD, pues unos binarios obviamente que el último binario hace que obliga que salga por HTTP. Entonces pues tremendo ayuda en este tema, entonces ya ahora dividamos esto para 150 clientes, para que te des cuenta 1.66 dólares divido para 150 clientes que tengo, pues realmente el costo que me está saliendo obviamente a mí es 001 centavos, es decir casi 2, ponle 2 centavos de dólar por cliente que estoy haciendo una inversión, pero realmente ahorra muchísimo. Estos números te estoy haciendo para que tengas idea obviamente de que cuán valor obviamente sirve una licencia de pago versus una licencia. Puedes probarlo y aquí está una licencia, te lo muestro como simplemente debes darle a un clic aquí, registras, pues obviamente no tenemos soporte de este tema de las licencias, va directamente VMSSorra te puede hablar de estos temas de licencias gratuitas porque no tenemos nada que ver, pero con las licencias, pago sí tenemos que ver porque somos partner para Latinoamérica y así es que puedes adquirirlo. Si lo deseas adquirir, pues simplemente puedes contactarte aquí debajo, hacer un clic directamente por pagar con alguna de las tarjetas de créditos o si no, pues hacerlo por mediante también Western Union, los pagos mínimos son 3 meses y aquí debajo están los datos con la persona que te puede ayudar a que tengas una licencia.